Si se de que hablas, evidentemente les falta algo ¿Lo notaron también? Las cosas se pierden en esta ciudad Todo el mundo finge que no pasa nada Pero yo digo que es una conspiración Busquen lo que no está, busquen lo que no tiene sentido Creo que lo estamos viendo justo ahora Ah, perdón ¡Aldo, mira! Es como si hubieran borrado a alguien Es Molly Su teoría de conspiración es cierta Las personas desaparecidas, ¿recuerda? Necesitamos su ayuda para encontrar a Molly Y a su Janice Sí, así que les hice esto ¿Cómo supo? Ah, sí, esa es Molly Sí, éramos amigos ¿Por qué no la recordamos? Y a la casa del árbol Uno Uno de los lugares más enigmáticos, siniestros y aterradores Que hemos podido ver en el mundo de las series animadas Y en el género de la ciencia ficción infantil es el vacío También conocido como The Void por su nombre en inglés Que aparece en la serie animada del increíble mundo de Gumball El vacío es un lugar único y bastante misterioso Ya que es básicamente una dimensión alterna Que funciona como un eco de la dimensión normal En la que la gente del universo de la serie vive Aún así el vacío es un lugar muy interesante Ya que éste borra o elimina de forma consciente A lo que éste lugar considera como un error Es por eso que el vacío es el lugar Donde muchos objetos y personas Particularmente de la ciudad de Elmore terminan Cuando son considerados como un error o una falla en la realidad Es debido a lo interesante que es el concepto Y todo el misterio que rodea esta peculiar y extraña dimensión Que el vacío es considerado por muchos de los fans de la serie Como uno de los lugares más aterradores Y uno de los conceptos más oscuros que aparecen en la serie infantil Es por eso que en este video Explicaré detalladamente la historia y los orígenes que conocemos De la dimensión del vacío Y para eso haré un resumen detallado Del primer capítulo donde aparece esta dimensión Y luego hablaré sobre las características de este lugar Los pocos datos que conocemos de esta dimensión Y explicaré una teoría de los fans Que explica que es realmente este lugar Y por qué existe el universo de esta serie animada El episodio del vacío de Void Lo podemos ver en la tercera temporada de la serie animada En el capítulo titulado El vacío Este episodio empieza con Gumball y Darwin Quienes están en el estadio de fútbol americano de la escuela Viendo la práctica de las porristas Aquí las jóvenes forman una pirámide Sin embargo de una manera predecible Esto sale muy mal Y la forma piramidal colapsa Lo que provoca que las porristas se caigan las unas sobre las otras Y así se lastiman Luego ocurre una graciosa y curiosa explosión Después de esto Gumball y Darwin se quedan algo confundidos Ya que teorizan que a las porristas Les está faltando algo Y piensan que algo muy raro ocurrió Ya que según ellos una de las chicas desapareció Es así que de manera extraña El señor Small aparece de forma repentina Y les dice a los niños Que algo muy raro está pasando en la ciudad de Elmore Ya que el teoriza que hay una conspiración aterradora detrás de todo esto El señor Small también usa un sombrero O un gorro hecho de papel aluminio Viéndose bastante extraño Aún así les dice a Gumball y a Darwin Que para comprender lo que está pasando Analicen lo que está ahí Y que también traten de analizar El por qué algunas cosas no están Que no tiene sentido que no estén ahí Es así que más tarde ese mismo día Darwin mete un libro en su casillero locker Y recuerda lo que le dijo el señor Small Él nota que algo raro en el área Y siente que algo falta Es así que él ve que existen los casilleros 115 y 117 Pero no está el casillero 116 Lo cual se le hace algo muy raro Y que tiene algo que ver con lo que el señor Small le comentó Es así que Gumball y Darwin al investigar un poco Y al ver el anuario de la escuela Concluyen que alguien debe de estar perdido O que alguien desapareció de una forma misteriosa sin dejar rastro Al analizar todo el anuario Ellos se dan cuenta que en efecto Algo muy raro está pasando Ya que buscando por todo el anuario Los niños se dan cuenta de que en efecto Alguien parece que fue borrado de la realidad O del mundo donde ellos viven Después de que Gumball se esfuerza para recordar Él se da cuenta de que la persona desaparecida es Molly Quien era una chica conocida de los niños Quien también iba a la escuela de Gumball, Darwin y todos los demás Es así que los niños deciden preguntarles a sus compañeros Si recuerdan a la chica Molly Quien estaba con ellos en la escuela Curiosamente y de manera algo inquietante Nadie recuerda a la niña Molly Lo que preocupa un poco a Gumball y a Darwin Es por eso que los dos deciden reunirse con el señor Small Para hablar sobre lo que él sabe al respecto Y lo que él teoriza que está pasando Es así que el señor Small Les da a los niños unos gorros hechos de papel aluminio Para que puedan investigar mejor el caso de la chica desaparecida Y les dice que empiecen en el casillero de Molly Y que investiguen ahí Es así que los chicos investigan el área De forma literal y figurativa Como les dijo el señor Small Es así que Gumball encuentra una fotografía De él con su amiga Molly Donde también sale Darwin Y están los tres enfrente de una casa del árbol El niño encuentra la foto en medio de los dos lockers Donde debería estar el casillero 116 Es así que ellos después de esto Deciden ir a visitar a la casa del árbol de Molly Que aparece en la fotografía Es así que mientras los niños van a este lugar El señor Small empieza a platicar un poco Respecto a su teoría de qué pasa realmente en Elmore Él dice que esta ciudad no es muy normal Y es un lugar especial el cual a veces comete errores El señor Small luego se tropieza Y los jóvenes eventualmente ven que la casa del árbol Tampoco está presente donde ellos recordaban que estaba Aquí curiosamente Ellos encuentran una especie de dobleza en la realidad Que se ve como si una hoja se hubiera doblado Y parece que la realidad se dobló a sí misma Es así que los niños deciden abrir Este doblez en la realidad Lo que provoca que sean absorbidos por el vacío Dentro de esta extraña dimensión alterna Los niños se encuentran con las cosas O con los errores que han sido borrados de su realidad Aquí ellos ven discos compactos Y objetos algo antiguos Que fueron olvidados rápidamente por el tiempo Es así que Gumball y Darwin Deciden ir a buscar a Molly Mientras que el señor Small decide ir a buscar a Janice Que es el nombre con el que se le conoce A una camioneta de color morado Que le pertenecía al señor Small Dentro de la dimensión alterna Gumball y Darwin Consiguen encontrar la casa del árbol Y cuando los niños entran a este lugar Ellos se encuentran con Molly Quien está congelada en el tiempo Y no se mueve para nada Gumball decide tocar a Molly Y ella se descongela y se mueve de nuevo Ella aparentemente no recuerda El haber sido absorbida por el vacío Es así que ella actúa como si nada hubiera pasado Y habla con Darwin y Gumball Como si los hubiera visto el día anterior Es por eso que ella empieza a preguntarse Que fue lo que pasó con ella Y como terminó realmente en el vacío Sin embargo Gumball y Darwin especulan Que el vacío la absorbió Porque ella es muy aburrida A pesar de esto Los niños se dan cuenta horrorizados Que la puerta por donde entraron a este lugar O esa ruptura antidimensiones Se está haciendo cada vez más pequeña Ellos corren hacia este lugar Y se reúnen de nuevo con el señor Small Quien dice que sí logró encontrar a Janice La cual se desreve a todos los niños Que no es una persona o una mascota Sino que es una camioneta Los niños se suben rápido a la camioneta La cual falla un poco Y no se logra prender bien De cualquier manera Los niños eventualmente consiguen encenderla Y escapan justo a tiempo por el pequeño portal Antes de que se cierre Afuera en el mundo real Todos empiezan a celebrar con Molly Porque lograron rescatarla después de todo Y Gumball y el señor Small Dicen que ellos deben de informarles A toda la gente del pueblo Acerca de todo lo que está pasando en este lugar Y acerca de lo que saben del vacío De cualquier manera De una forma repentina El vacío absorbe los sombreros De papel aluminio de los niños Junto con todas sus memorias Sobre este lugar Lo que básicamente termina con el episodio Esta fue su primera aparición directa Donde vemos que Gumball Otro personaje importante Entra a esta dimensión Y está consciente de su existencia Y aunque este lugar Vuelve a aparecer de forma oficial Y de manera directa e indirecta En varios episodios de la serie A través de cameos y flashbacks O recuerdos En realidad no tiene un papel tan importante Hasta la sexta temporada de la serie Específicamente en el episodio Titulado La Inquisición Que es el capítulo final Del increíble mundo de Gumball En el episodio vemos que cosas muy extrañas Empiezan a ocurrir en el pueblo de Elmore Y en la escuela secundaria A la que Gumball, Darkwing Y todos los niños del pueblo van Gumball y los otros niños Se dan cuenta que algunos cambios Muy raros ocurren en la escuela Lo que preocupa a todos Ya que humanos reales Aparecen en la escuela Mientras tanto Rob dice que él necesita Advertirles a todos los habitantes De Elmore Que algo muy malo Está a punto de ocurrir En lo que ellos consideran Como su ciudad y su realidad Inicialmente debido a las malas acciones Que hace Rob Todos descartan la teoría de Rob Y lo consideran un loco O que les quiere jugar una broma pesada De cualquier manera Esa noche Rob está absorbido por el vacío Y se nos deberá a la audiencia Que el vacío como dimensión Ha marcado a Elmore Como un error grave Ya que este lugar Va en contra de todas las leyes De la realidad Porque no hay humanos En esta dimensión Y solo hay animales que hablan O seres animalísticos humanoides Como Darwin Quien es un pez con piernas Además de que en general Este lugar está lleno De muchas cosas raras O de rareza pura Es por eso que Rob Tenga razón Y se implica que la ciudad de Elmore Junto con todos sus habitantes Van a ser borrados Para siempre por el vacío Es por eso que podemos decir Que aquí se termina La historia del vacío Del increíble mundo de Gumball Y bueno Acá cubrimos a fondo todo esto Quiero hablarles Sobre lo que sabemos De este lugar Y hablarles sobre una teoría Que puede explicar Que es el vacío realmente El vacío del increíble mundo de Gumball Es el lugar donde los personajes Y objetos Que pertenecen a la ciudad de Elmore Son llevados después De que el vacío Los considera como un error Y los borra o elimina En el universo De esta serie animada Se nos implica Que a través de la historia Universal del planeta Cuando una persona Objeto, invención Juego, dato, estilo de moda Animal prehistórico Y otras cosas misceláneas Que son catalogadas Por la realidad Como un error Son absorbidas por el vacío Y son borradas Para siempre Del mundo real Asimismo Se borran casi por completo Todos los rastros Y recuerdos de su existencia De una manera Bastante perturbadora Cuando alguna persona Se envía al vacío En pocas ocasiones Esa se quedará paralizada O congelada en el tiempo Hasta que eventualmente Sea eliminada por completo Por el vacío Esto puede ser resuelto Si alguien consigue Tocar a la persona Y si la víctima Lleva en esta dimensión Un periodo corto de tiempo Después de que fue absorbida Sin embargo Las cosas y personas Que han estado Un tiempo prolongado En el vacío Desaparecerán por completo Y en el mundo real Nadie se acordará de ellos El vacío cuenta Con una estática Como de televisión Que se encuentra En todo el entorno De esta dimensión Asimismo Este lugar Se llega a ver En algunas ocasiones Como si fuera El espacio exterior Porque se ve negro Con puntos blancos Como si fueran Una especie de estrellas Las leyes de la física No funcionan del todo bien En esta dimensión Como en el universo real Y por eso La fuerza de gravedad De este lugar Es muy variable Y cambia constantemente De dirección Las cosas Que han sido trasladadas A esta dimensión Se quedarán flotando Por todo este lugar De una manera extraña Y etérea Hasta que eventualmente Sean eliminados Aunque también existen Cosas que no están flotando Ya que están paradas Sobre una plataforma flotante Las cuales no se mueven mucho Una vez que un objeto O persona Ha sido enviado al vacío Toda la evidencia De que algún día existió Desaparece por completo Asimismo Todas las memorias Las fotografías del objeto O persona Desaparecerán también Y solamente las recordarán Vagamente Muy pocas personas Y aquellas que usen Gorros o sombreros De papel aluminio Las fotografías del objeto O persona Se desvanecerán Poco a poco Y cualquier cosa Que les perteneciera También desaparecerá Esto cuando ocurre Recientemente Causa una especie De doblez en la realidad Ya que el mundo real Está absorbiendo Los rastros De la existencia Del error Cuando esto llega a ocurrir Es posible El forzar al doblez Y el abrirlo eventualmente Lo que provoca Que se forme Un portal temporal Entre el mundo real Y el vacío El portal absorberá Todo lo que esté cerca De él Y se empieza a hacer Cada vez más pequeño Rápidamente Hasta que eventualmente Desaparece por completo También Cerrando esa puerta Entre dimensiones Algo importante Respecto a todo esto Es que el contorno universal Que aparece en otro De los capítulos Puede abrir un portal Hacia el vacío De una manera instantánea Existe una teoría Muy popular Entre los fans Del increíble mundo De Gumball Que nos dice Que el vacío Es un resultado natural Ya que el universo Del increíble mundo De Gumball Es en realidad Una especie De simulación programada O una simulación Por computadora Siendo el vacío Entonces No un ente inteligente En sí Sino una especie De programa computacional Que está diseñado Específicamente Para eliminar Cualquier error o cosa Que considere Que no va acorde A lo que está programado En la simulación Esto lo podemos ver A lo largo De la serie animada A través de diferentes capítulos Como el que se titula El trabajo De Job En este episodio Podemos ver Que Richard El padre De Gumball Consigue un trabajo Como repartidor De pizza Sin embargo La realidad Se empieza a alterar Bastante con esto Ya que según Los fans Que apoyan Esta teoría Debido a que La ciudad De Elmore Se estaba reacomodando A esta nueva situación Que no se tenía contemplada La simulación Falló un poco Y presentó Una especie De box O glitches Como por ejemplo Que el clima Estaba todo mal También podemos ver Que algunos cambios En el diseño De la realidad Se presentan E inclusive Podemos darnos cuenta De que la familia De Banana Joe O la familia Banana Cantan o dicen pizza Una y otra vez Y cuando hacen esto Parece que la realidad Se distorsiona un poco Es debido a que Richard consiguió Este trabajo Que según los fans La ciudad de Elmore Estaba destinada A irse al vacío Afortunadamente Cuando Richard Es despedido De su trabajo Por comerse las pizzas Que tenían que repartir Todo se revierta A la normalidad Y el vacío No termina con el pueblo Además de este episodio Existen otros capítulos Donde podemos ver esto Junto con el final De la serie Que parece que confirman Esta teoría de los fans A pesar de esto Yo inicialmente Formule una teoría Personal sobre el vacío Y aunque lo más probable Es que esta teoría Sea incorrecta Aún así Quiero compartirla Con ustedes Ya que me parece Un concepto interesante Yo vi al vacío Inicialmente Como un ente O un ser inteligente El cual buscaba Al hacer que el mundo De Elmore Fuera perfecto Es así que Utilizando su propio criterio Este ser o entidad Borra algunas cosas De forma deliberada Y se las llevaba A su dimensión Siendo de cierta manera Como el pueblo De Silent Hill El cual aunque no es Realmente una dimensión Ni tampoco un ser consciente Si conoce el corazón Y la oscuridad Que tienen algunas personas Y por eso Las llama al pueblo Es así como Es así como Silent Hill Manifiesta los monstruos Que las personas ven Ya que el pueblo De cierta manera Llama a las personas Para que éstas Enfrenten Esa oscuridad Que cargan O esas cosas malas Que aún no han superado Tomando en cuenta Este dato Yo considero Que de forma consciente Si consideraba Que algo era muy peligroso Para la realidad O que no tenía Un verdadero propósito La eliminaba rápido Yo teorice esto Ya que el vacío Parece que se enoja O se preocupa un poco Cuando ve que Gumball Y el señor Small Se dan cuenta De la existencia Del vacío Junto con las cosas Que este lugar absorbe Es por eso Que según yo El vacío De forma consciente Absorbe las memorias De Gumball Y del señor Small En realidad Aunque existen Todas estas geniales Teorías sobre el vacío Inicialmente El director de la serie Mick Graves Y el guionista principal Ben Bokelet Crearon el concepto Del vacío Como para romper La cuarta pared Y para darle Una explicación A la audiencia De que es lo que pasaba Con algunos personajes Conceptos y cosas Que ya no aparecían De nuevo en la serie Sin embargo Cuando los creadores Del increíble mundo De Gumball Se dieron cuenta Del impacto Que tuvo el vacío Con los fans De la serie Ellos decidieron Seguir desarrollando El concepto De forma completa Esta razón Por la que A lo largo De las diferentes temporadas Ocurren algunas cosas raras Relacionadas con esta dimensión Y también se hacen Menciones del vacío Lo que básicamente Nos da a la audiencia Algunas pistas De lo que estaba A punto de ocurrir En el universo De la caricatura Y también nos revelaba Poco a poco Más datos E información Sobre este extraño Genial y misterioso lugar Es así que Para el final De la serie Los diferentes Guionistas Y creadores De esta Decidieron que La ciudad De El Moro Y todos sus habitantes Iban a ser absorbidos Por el vacío Para siempre Terminando así De forma exitosa Esta divertida Y entretenida Serie animada Dejando así Un último misterio Para que los fans Resolvieran Y bueno Esto es todo Lo que sabemos Acerca del vacío Del increíble Mundo de Gumball Sinceramente Este lugar Me parece Un concepto Genial Y muy aterrador Que me recuerda Un poco La dimensión Del otro lado Que aparece En Stranger Things Junto con El mundo De niebla De Silent Hill Así mismo Me recuerda Mucho al concepto De las backrooms O las habitaciones Traseras Y es una creepypasta Leyenda urbana Muy genial Similar a lo que Aparece en la serie Me gustó el hecho De que este lugar Posa su propia Inteligencia Y fuerza De voluntad única Ya que son Estas características Las que hacen Que veamos A este lugar Más comunente Y no solo Como una dimensión Extraña y aterradora Es debido A todo el misterio Que lo rodea Sus interesantes Características únicas Y lo complejo Que es como concepto Que creo Que el vacío O The Void En esta serie Es una de las cosas Más geniales Y atrasadoras Que aparecen En la caricatura Y un buen concepto De la ciencia ficción Animada Pero déjame saber Tu opinión En los comentarios De abajo ¿Ya conocías Al vacío O The Void Del increíble mundo De Gumball? ¿Conocías su historia Y sus posibles orígenes? Y por último ¿Cuál crees Que es el concepto Más atrasador De los que hemos Cubierto en el canal? ¿El vacío La tortuga malvada O el virus De la alegría? Comenta abajo Tu respuesta A estas preguntas De tu opinión En general Acerca del vacío O The Void Del increíble mundo De Gumball Como siempre Muchas gracias Por ver este video En verdad lo aprecio Si te gusto Dele like Y compártelo Para apoyar el canal Y no olvides Suscribirte Para no perderte Ninguno de mis nuevos videos Hasta el próximo video Este es Luis DeWitt Me despido ossa ¿Qué es lo que yo Tebrale ¿Qué es lo que preso бы Gracias.